Amigas, este hombre está hermoso. No lo puedo sacar bien, pero créanme que está guau. No saben lo que me acaban de proponer. Estoy peinando porque es una niña bien, está en Polanco. Y pues obviamente tiene que atender bien a los hombres. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y hoy estoy en Polanchi. O sea, en Polanco es una parte aquí de la Ciudad de México que para la gente que vive aquí sabe que es una zona realmente costosa. Aquí pues habita principalmente la gente que tiene dinero. No todas, porque hay lugares que venís son muy bien. Pero sí es una parte en la cual, por ejemplo, predomina la cultura judía. Y pues obviamente, pues obviamente hay gente que tiene mucho dinero. Mucho, mucho dinero. O sea, todas las casas están valuadas en millones. Yo creo que hasta de dólares. O sea, de verdad es como una zona muy fuerte. Y pues decidí venir acá para ver cómo abundan los pokémones. Bueno, no, los hombres en las aplicaciones de ligue. Entonces ahorita ahí hay mucho ruido. Espérense, amigas. Dejen que se quite el ruido. Amigas, esos hombres que ven ahí así los chiquititos andan como dándole mantenimiento a este lugar. Qué miedo. Yo con mi vértigo no podría trabajar haciendo eso. Adiós, amigos trabajadores. Los amo a todos. Gracias. Yo nunca voy a poder venir a comprar aquí, amigas. Por eso ni me meto a esta plaza. Porque pobre. Yo aquí por eso nada más voy de pasadita. Porque es muy difícil comprar. Tienes que tener un buen sueldo. Le voy a decir a mi sugar que me venga a comprar para que dejen estar de habladoras. Debo admitir que antes cuando era más chiquita y así me gustaba payasear. Me venía al Starbucks de Antara que es una plaza a la que vamos a ir ahorita. Y pues así me encantó sentarme y ligarme a hombres. Ya no lo hago. Ya me acepté. Ya soy Mariela del Barrio. Y pues dije no. Eso no es lo mío. Y pues ya no. Ya tiene mucho que no vengo para acá. Ahorita es como mi regreso. A estas tierras. Ya le dije a, ya saben quién, a Franco. Pues que iba a venir que me diera chance de instalar la aplicación para grabar un video. Solo es experimentar. No crean que voy a ponerlo en práctica. Y pues vamos a ver qué es lo que sale en esta zona. Pues bien. Ya se ha instalado la aplicación. Así que vamos a ver. Ya se ha instalado la aplicación. Dice para allá. No lo he cambiado para que vean que no lo uso. Y ahora cómo le voy a poner aquí. Háganme. No. Voy a poner propuestas. No. Diver. Interesantes. Interesantes. Ya me iban enseñando algo. El molote, amigas, ahí. Y una cara. Creo que las caras... Creo que lo dicen todo. Propuestas. Voy a quitarlo de los videos. Porque esto no está chido aquí. Y voy a poner... ¿Qué puedo poner? Señora de... Señora de Polanco en busca del marido. Pues bien, amigas. Le puse alguien cerca para allá. Ya saben que eso de ser chica divertida está bien. Vean. Origen étnico. Creo que cuento como latino, ¿no? Complexión esbelta. No me pongo atlético. Y así todo lo que tengo. Ahí sí tengo vinculados todas mis redes sociales. Lo que sí es que ya no tengo el cabello natural. Ya soy platinada. Entonces, sí estoy mintiendo un poco. Ya soy chava. No crean que es la gotita traicionera. Pero me mojé. Y vean. Se manchó mi pantalón. Amigas. Ya tengo seis mensajes. Voy a empezar a ver la aplicación. Pero voy a intentar ocultar los rostros. Entonces, espérense. No. Miren lo que me acaban de poner. Hola, ¿eres Scott? No. Yo divertido. Trato a la gente como me traten a mí. Soy buena onda. Me acaba de salir ya un chavito activo y así. Y pues yo. Divirtiéndome nada más. Miren, ya me salió un chico fitness. Bueno, no es tan fitness, pero. Entonces, no sé cómo hacerlo. A ver si alcanza a ver. Se ve medio sabroso de los brazos, pero no tiene rostro. Es el jinete sin cabeza. El chavito activo ya me está mandando mensajes de que cómo estoy, que si estoy bien y no sé qué. No sé ustedes, pero como que de unos meses para acá, Sam Smith me va encantando cada vez más. Ah, y estoy en Instagram, ¿eh? Ya no crean que me apareció y así. Porque me decía, ay, pinche inventada. Ahora resulta que hablas con Sam Smith. Pero sí, como que tiene algo que no sé qué es, que me gusta. Y así. Miren, este está guapetón. No puedo ponerlo, pero sí está, sí está bien. Vamos a leer. Pulcro. Esbelto latino. Vamos a regresarle el tap. Si pone su Instagram es por algo. Vamos a ver si está guapetón o no. Un estilo el muchacho. Me gusta su estilo, está cool. Y así, amigas, este es Antara. Antara Polanco. Algún día voy a estar con el sugar aquí, amiga. Y así, porque ahí voy a hacer la casa grande. Polanco, yo creo que es de las zonas perfectas para conseguir sugar daddies. Me han contado. Que dice que se me va activo. Sí. Obviamente que me va activo. O sea, ustedes qué creen, amigas. Esperamos. Amigas, me acaban de mandar mensaje. Un fitness coach. Está súper marcado de su abdomen. No puede ser. Ah, no, fue un tap nada más, creo. Pero obviamente, pues no lo iba a desperdiciar. Acá me mandaron foto. No puedo enseñar su rostro, pero créanme que está súper, súper, súper guapo. Muy al estilo, muy rudo y así. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Amigas, este hombre está hermoso. No lo puedo sacar bien, pero créanme que está guau. Amo a los hombres tatuados por siempre. Atrás. También activo. Puro activo aquí, amigas. No copetonas, no, por favor. No copetonas. Y miren, yo con el crepea todo lo que da. Con el tubo aquí amarrado. Miren, amigas, este hombre Sugar Daddy está súper guapo. No, pues sí a todo lo que... Súper sí a todo. Puros abdómenes rayados, amigas. Aquí puros abdómenes rayados y yo solamente las únicas rayas que tengo son las del pantalón que ya me está apretando la faja. No saben lo que me acaban de proponer. No me la creo. No, no puede ser esto, es cierto. Quisiera que leyeran todo esto, amigas. Me escribieron por la aplicación para ofrecerme dinero y no saben cuánto dinero. Yo así aceptaré, no aceptaré. De verdad, estoy como... No puedo enseñarles este mensaje porque es muy comprometedor. Pero me acaban de ofrecer un chorro de lana. Bueno, un chorro para mí sí es un chorro así de... Por un rato de San Valentín y todo, 5 mil pesos. Sé que muchos van a empezar a decir, ay, que eres la inventada, que tus historias, que tú y que no sé cuántas cosas. Obviamente dije que no, porque obviamente ya me tendría en mi casa. Pero no, ma, estoy así como de guato. O sea, van a decir, ay, esto es mucho para ti, pero pues ya ven, una lo vale. Babies, con eso terminamos este video. Es por no se hayan divertido, les haya gustado. Perdón si no los estoy viendo, pero tengo que caminar e ir viendo lo que viene enfrente de mí. Así que no se les olvide, por favor, comentar aquí abajito. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran aceptado o no hubieran aceptado? Me encantaría saberlo todito. Síganme en mis redes sociales. Arroba Damián, déjese en todo. Suscríbanse a este canal. Piquen en la campanita para que les llegue el alerta cuando yo suba un nuevo video. No sé si quieren que haya segunda parte. Bueno, ya saben que Franco como que lo respeta, pero tampoco es como que le guste que ande haciendo este tipo de videos. Así que, pues, obviamente yo, fue una de las condiciones que dije yo no voy a dejar como hacer videos porque a mí me apasiona, me divierte. Y ya cuando todo se formalice, pues las cosas cambiaran, están de acuerdo. Pero mientras yo voy a seguir haciendo mis videos divertidos de estos. Les amo un chorro, les mando un fuerte abrazo. Un beso, cuídense mucho y adiós. Bye.